¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Ya nomás veinte! Digo, ya nomás diez oleadas, ya nomás diez. No lo digo porque ya me estoy, ya me cansé. O sea, a pesar de que es un gran modo de juego, lleva tiempo, lleva tiempo y el tiempo estamos muy contados. El tiempo está muy contado, ¿eh? Así que debemos de apurarnos en cualquier momento. ¡Waving in a mí me los aventa! Tengo que apurar, me tengo que apurar, me tengo que matar a todos, ayudo a matar a todos. ¿Verdad? Bien vi que me sirva para aquí. Creo que hay alguien en la puerta superior. Ah, ya. ¿Estamos todos protegiendo esta zona? Eso me gusta mucho. Creo que le están dando a DC, de este lado. ¿Lo debo de apoyar? Pinche Siger, güey. Me atoré. Apareció el Siger, ya no puede ser nada. Vean, vean, vean esas zonas de puro. ¡Oh, salí volando una! ¡Métanse, métanse, métanse! Se necesita que se metan todos. ¡Métanse, métanse todos, métanse todos! ¡Métanse porque si no será tarde! Creo que no hay nada de escudos. ¡Ah, no, sí, sí hay escudos! Desplantan, ya se metieron todos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Comentarista temporal. Tenemos a Marcus dando cobertura, soporte. Ante los locos que son tipo pesados, ya sea un boomer. Los Siger, Siger, Dios mío. Los Siger son fastidiosos. Si Siger todavía no muerto. Se vuelve a levantar y se muere. Se cae en un brazo, pero todavía está vivo, todavía está vivo. Se vuelve a levantar, señores. Y se despidió. Tenemos aquí al Siger un poquito feo y manchado. Grider, Grider eliminado. ¿Qué más tenemos en la zona, señores? Un Siger eliminado igualmente por una Voltock. De Tom. Tenemos a Tom con la Voltock. Un Volter hacia el fondo. Y creo que los pesados ya no van a salir. Hasta que eliminen unos cuantos comunes. Ya sea un granadero, un Cyclops, un Volter, un Locus normal. Pero creo que tenemos aquí a un Siger. Siger aquí acercándose. Bueno, no, se está alejando. Cuando las cosas están más calmadas, ya empiezan a salir los Locus normales. Y cuando los Locus normales están eliminados, por ley, vienen los pesados. Que por el momento no vean a nadie. Más que a un Cantus, que está hasta aquí. No le veo mucha importancia. Y mira, ya todos están aquí campeando. Los Locus. Pero han eliminado a unos tres enemigos. Y por supuesto, debería salir uno de más. ¿Quién será? No creo que salga ahorita nadie porque hay demasiados enemigos en una misma zona. Ok, le dieron ese Cantus. Pues no fue suficiente porque lo pudieron matar. Ok, más bien digo lo contrario. Eliminado. Cyclops, Cyclops, señores, Cyclops. Muy bien, muy bien, muy bien. Han cogido un escudo. Muy bien. Protéjanse. Se mete un desgraciado. Un infame más bien. Pesados no creo que ya están los últimos cinco. Pesados ya no van a salir. Pensaba que sí. No es así. Vamos a dejar que aparezcan los demás. Son cuatro. Deberían de salir, pero es muy arriesgado porque te toman todos de sorpresa. Por desgracia aquí no podemos señalar, marcar. Pero yo creo que por la misma situación ya van a salir todos. Ahí tenemos a todos. Ahí tenemos a todos. Ándale, señores. Son cinco. Dos Theron, dos Cyclops y un Locus normal. Uno de bajo nivel, supongamos. Ok, tenemos ahí a los enemigos. ¿Deberían de salir? No lo sé. Pero lo que ellos decidan, lo que ellos decidan está bien. Ok. ¡Uh! Ese Boomer está un poquito mal tirado. Se van a eliminar al Theron. Eliminan al Theron. Eliminan al Theron. Quedan dos Cyclops, un Locus y un Theron todavía. ¿Cuál será la vista de hoy? Bueno, ya no más quedan dos Cyclops y un Theron. Ok. ¿Se están separando? ¿Se están separando los enemigos? ¿Qué va con el Cyclops? ¿Qué va con el Theron? Ok. Eliminado. Queda el Theron. Theron nomás se queda viendo. Cúbrete, compañero. Cúbrete, porque los Theron son fastidiosos. Mira. Cúbrete, un médico. Ok. Eliminado. Y el último. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Está asomando apenas. Está asomando apenas. Se traba. No sabe por dónde ir el enemigo. Se asoma. Lo eliminan. Yo creo que vamos a saltar a la oleada 39. Porque se nos hace muy larguito el video. Así que en unos momentos nos estaremos viendo, señores. Me volvieron a eliminar, pero estoy feliz, estoy feliz, estoy muy feliz. Ya había tenido el arco, pero mira. Me tuvieron que haber eliminado. Voy a tomar otro escudo. O cualquier cosa. Lo bueno de los mapas, hay algunos mapas que te dan escudo. Pero... Es algo... No siempre, ¿sabes? Vamos a luchar. Vamos, vamos a luchar. Ahí, 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 ahí. ¡Dónenme, dónenme, dónenme! Disparenme sangre, señores. ¿Muerto? Oh, es que ese tirón... Me choca cuando está cargando su arma. Y tarda como mil años para que lo suelte. Menos quejas y más acción, señores. Se acerca, se acerca, se muere. No, se murió. Ahora sí. Tenemos uno en las escaleras que nos está disparando. Mira, a ver, es un cantos, es un cantos, es un cantos, es un bendito cantos. Uno, son dos, más bien. Por culpa de ese, me mataron. Wow. Tengo todas las municiones, señores. Cuidado, cuidado, cuidado. Se acerca, se acerca, se acerca. Voy, voy, voy. Digo, voy, voy, voy. ¡Ay, Dios mío! ¿Están muy potentes ahorita los enemigos? ¿Por qué debe ser? No lo sé. Muerte, 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 muerte. Muerte, muerte. Maldecito. Vamos. Quiero buscarlo en la gordo. Wow. ¡No! ¡La explosión! Yo pensé que no me voy a revivir. Yo pensé que no me voy a revivir. Wow, es que los héroes de aquí son más fuertes. Vamos, vamos. Se cae. Ahí está. Ahí está, mierda. Ahí está, mierda. Ahí está, ahí está. Se muere, se muere, se muere, se muere. Voy por ella, voy por eso, voy por eso, voy por eso. Ahora sí, ya me siento poderoso con esto. Yo creo que había un anti-llema, ¿no? Ah, sí. Yo había dos de munición. Que te mata así de fácil. Y justo, justo cuando acabo la partida. No me lo estoy creyendo. Pero más que deletero. Dios mío. Con tu permiso. Adesina. Carga el arma. No me lo estoy creyendo. Sí o sí, tengo que tomar mi lance de llamas que había dejado acá. Porque se vienen los chidos, señores. Creo que había otro lance de llamas. No. Vámonos, vámonos. Todos se vienen de acá. Todos, todos, todos. ¿Vamos a tener esto acá? O cualquier cosa. O cualquier tipo de manifestación que se venga a hacer, claro. Alguien no le gusta el fuego. Parece que a alguien no le gusta el fuego. Cuidado, ¿qué creo que se supone haber metido? ¿Hay un Tiger? Ahí viene, ahí viene. Oh, todos están allá afuera. No los puedo checar bien. ¿Muerto o no? Salió el montador de bestias. Ok, el Saiyan salió volando. Muy gracia salió. Wow. ¡Muéranse, muéranse, 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 muéranse! ¡Se buggeó, se buggeó, se buggeó! Regalitos de despedida. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cuidado! ¿Soy yo? Ese Marco salió de la nada. Adiós. Un médico. ¡Listo para la acción! ¿De nada? ¿Verdad? ¡Del otro lado, del otro lado, del otro lado, señor! ¡Ahí! ¿Muerto? Aunque parezca despejado, nunca hay que dejar de estar atentos. Nos confiamos mucho y ya nos ha pasado en varios videos o series. Dijo Ver. Presiento una emboscada y claro, claro que es así. ¡Oh, mira una granada! ¡Tengo una granada! Espérale, espérale, espérale. Que venga, que venga. Y lo esquivó, ¿eh? Todavía. Espéralo, espéralo. Lo bueno es que aquí lanza la granada y ahí explota. No tienen contador, ¿sabes? ¡Dame municiones! Ya tengo munición. No quieren venir. Necesitamos matar a alguien. Párate, 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 párate. Cuál es que ahora sí van a venir. Lo que matamos son cantos. ¡Quémense, quémense, quémense! ¡Quémense, quémense! Despejado, despejado. Despejado, despejado. Bien. Mío, 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 mío. ¡Esto es mío! ¡Uh! ¡Muy bien! El lado 40 ha superado. Ya casi terminamos este mapa. Ya casi. Casi como en 1979. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! La verdad se hace más fuerte. Por último, daño por 2, salud por 2 y presión por 2.5. Todo. Vámonos y nos despidimos de aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos!